Hola gente de Telecom, estamos en un nuevo vídeo y hoy estoy en Lifetopia, pero antes de empezar con el vídeo os recuerdo que os podéis suscribir que es totalmente gratuito además en la descripción tendré un grupo de reloj oficial para uniros además de todas mis redes sociales que también están saliendo en pantalla y muy importante, mis servidores de disco ya que por ahí podéis hablar conmigo y además podéis hablar entre vosotros dicho esto, estamos en Lifetopia porque como ya sabéis, los martes y los viernes se van a añadir una actualización los martes, o sea, hoy se van a hacer una actualización pequeñita, o sea, una casa y los viernes una actualización mucho más grande y vengo a remarcar lo siguiente, como ya sabéis, los viernes suele haber una gran actualización y si os habéis dado cuenta, que creo que si os habéis dado cuenta, el viernes pasado no subí vídeo y no es porque no quisiera, es porque añadieron una actualización que para mí no merecía ser grabada ¿Por qué? Os voy a explicar básicamente por qué es que como veis, incluso está aquí lo del Hotel Lifepood que es lo que añadieron hace dos viernes atrás entonces por eso no grabé básicamente porque estuve un poquito enfadado digo, para grabar esto que me parece una porquería porque es así, es una porquería de actualización pues no lo grabé básicamente y lo que añadieron el viernes pasado fue una actualización que supuestamente era como el día de las bromas o el día de los inocentes más bien, o algo así más o menos y entonces lo que estaba puesto es que en el mapa habían como diferentes bromas por ejemplo aquí en este asiento había como un de este de pedos que si tú te sentabas pues se tiraba un pedo y ya está, es que no había nada más o sea, simplemente el mapa lleno de bromas digamos así, o cosas para hacer bromas y ya está, es que ni una casa, ni un hotel ni nada, 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 solo eso entonces pues como entenderéis decidí no grabarlo porque me parecía que no era una actualización al nivel de las actualizaciones que llevamos que estamos teniendo en la histopia así que por ese hecho pues simplemente no lo grabé así que hoy estamos aquí y hoy sí que tenemos algo mejor que no una actualización de bromas que es una nueva casa una nueva casa que además es gratuita es esta de aquí, la verdad es que me gusta bastante y es bastante bonita, así que empezamos bien es esta de aquí, vale bueno, yo la tengo en nuestros colores porque la he cambiado yo, vale pero podéis cambiar ambos colores voy a ponerlo blanco esto como veis podéis cambiar los colores o sea, yo le he puesto ahora blanco y azul celeste pastel pero podéis poner los colores que queráis así que bueno, vamos a hacer un pequeño tour por la casa y después al final del vídeo como siempre ya lo sabéis, enseñaré la habitación secreta así que bueno, antes de entrar a la casa por aquí tenemos la zona del garaje bueno, básicamente esto es un garaje aunque no le parezca para guardar el coche o los coches depende de cuántos quepan después por aquí tendríamos una piscina bastante bonita la verdad y me gusta mucho como está puesta o sea, no es una piscina y ya está y por aquí tendríamos pues la zona de la barbacua lo que sí que quizás extraño un poco aquí es una mesa para comer o algo de eso pero bueno, por lo menos tenemos esta zonita por si queremos o lo que sea o simplemente yo que sé llevarnos la comida mientras lo comemos aquí o lo que sea bueno, el caso es que tenemos esa zona ahora sí vamos a entrar a la casa y como veis nada más entrar pues tenemos el salón o la sala de estar como queréis llamarlo tenemos por aquí un silloncito y un sofá de diría cuatro personas sí, de cuatro personas más el sillón pues cinco por aquí tenemos el TPA Life Topia Miniatura que creo que ha cambiado porque antes tenía colores pues es que lo hayan dejado en blanco y negro o al menos eso me parece a mí después por aquí tendríamos la cocina que me parece un poquito pequeña pero bueno está todo creo para cocinar el horno ¿cómo se llama esto? campana extractora por aquí los platos por aquí nevera ¿ves? pero falta por aquí un ¿cómo se dice esto? ¿un qué? un microondas y ya está creo sí bueno, por aquí tenemos la mesa para comer para cuatro personitas y por aquí tenemos la batidora por algún motivo no sé por aquí tendríamos esta zona como de lavandería que tenemos pues aquí la lavadora y secadora o lavadora y secadora como queráis porque nunca sé cuál es cuál y sé que tienen colores distintos pero no sé muy bien ah ah no pues son dos lavadoras pues nada pues pues nada así y después uy para la entrada pero no me he llevado a ningún sitio así que bueno mejor entro después por aquí tendríamos el baño tendríamos lavamanos retrete y ducha fijaros que ducha más grande eso sí después por aquí tendríamos la salida a esta zona de aquí que teníamos antes y tenemos por aquí como se dice esto un expositor para colocar nuestros coleccionables y ahora sí vamos a entrar aquí ahora sí que tenemos una habitación que ocupa pues todo básicamente tenemos la habitación yo diría que es la principal que tenemos la cama por aquí tendríamos una cuna para bebés bueno para un bebé en este caso por aquí tendríamos el biberón del bebé por aquí tendríamos el vestidor y por aquí tenemos el aire acondicionado y también tenemos su baño propio que tiene pues retrete lavamanos y ducha que también es la misma ducha de de la otra habitación que es bastante grande y ahora subimos a la segunda planta que no sé si habrá más creo que no solo hay dos por aquí tendríamos como una especie de balconcito extraño donde nos podemos sentar y tal que bueno está bastante bien después por aquí tendríamos y otra habitación más este tendría su propio despacho y junto con su despacho pues tendría el armario y por aquí tendríamos pues ya la cama y la mesa de o sea la mesita de noche y bueno aquí se me hace un poco vacío creo que podrían haber añadido algo más pero bueno y también tenemos su aire acondicionado por supuesto y por aquí tendríamos pues el balcón básicamente así que bueno también un poco vacío pero que le vamos a hacer ¿no? así que bueno eso sería todo creo ah no esto esta no la vale esta no la he dicho pues esta sería otra habitación más básicamente es que veis falta como o sea sobra como mucho espacio aquí un montón de espacio que podrían utilizar pero bueno no sé pues eso la habitación con su cama y tal aquí también tenemos otro balconcito y por aquí diría que tenemos el baño efectivamente tenemos pues lavamanos retrete y una bañera por fin encontramos una bañera en toda la casa que todo eran duchas y esto pues sí que no queremos que nos vean pues lo cerramos y ya está y ahora sí eso sería todo creo que no hay tercera planta porque no he visto escaleras así que vamos a ir a ver la habitación secreta para ello estamos en el lugar adecuado porque simplemente nos tenemos que venir al balcón y nos tenemos que poner estas gafitas que como veis son de rayos X y aquí en la pared tenemos un corazón grande así que lo único es que es tan sencilla de verdad que lo único que tenemos que hacer es darle click y ya está y se nos abre el portal entonces uy vale me he metido sin querer pero bueno está bien aquí tenemos tres puertas tenemos tres puertas vale aquí no tenemos nada esta que parece como de otro color aquí vaya pues tampoco tenemos ay ahí está brillando algo vale esto que es parece como un portal ¿no? pero no me lleva a ningún lado aunque bueno aquí hay un paraguas supongo que para saltar o algo así ah vale nos lleva arriba vale ah y aquí está el ah pues ya está pues nada pues aquí tenemos el regalo así que nos quitamos el paraguas abrimos el regalo por favor que no sea nada japonés vale no es nada japonés que ya es un gran avance y pues eso sería todo o sea voy a hacer voy a tirarme por aquí por cierto no os aconsejo tiraros de ningún lado pero yo lo voy a hacer ahora y pues nada que esto sería todo la verdad es que como habéis visto estoy bastante contento porque la casa es gratuita y además podéis ganar un regalo muy fácilmente de hecho ya habéis visto lo fácil que es que simplemente tenéis que poner las gafas dar clic a un botón entrar a la primera puerta subir con el paraguas y ya está y tenéis vuestro regalo gratuito así que bueno os invito a todos a que entréis y consigáis vuestro regalo gratuito además también me gustaría saber en los comentarios que os ha parecido la actualización o en este caso mejor dicho la casa que os ha parecido a mí personalmente me ha gustado bastante pero también quiero saber vuestra opinión en los comentarios también recordad que tenéis mis redes sociales en la descripción como mi twitter mi discord mi perfil de instagram mi perfil de roblox todo lo tenéis en la descripción os quiero un montón y chao 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video